Antes de comenzar con la explicación, expreso mi agradecimiento de manera especial a los suscriptores por sus mensajes de respaldo en los comentarios. Se muestra el enunciado del problema 4, tanto en español como en inglés. El enunciado dice, sea A, B, C, D, E, un pentágono convexo, tal que B, C es igual a D, E, ahí tenemos el pentágono convexo, y este dato de las medidas de B, C, D, E, las recalcamos de color rojo y con esta doble marca. Nos dice, supongamos que existe un punto T en el interior de A, B, C, D, E, ahí ubicamos ese punto en cuestión, tal que la medida de T, B es igual a la medida de T, D. Lo denotamos de color amarillo y con sus marcas correspondientes. Nos dice también que la medida de T, C es igual a la medida de T, E, también de color verde aquí representadas, y también nos menciona que la medida del ángulo A, B, T es igual a la medida del ángulo T, E, A. Se ha representado en este gráfico a través de alfa. Nos dan como dato también que la recta A, B, corta a las rectas C, D y C, D en los puntos P y Q respectivamente. En el análisis de esta parte, de este dato, tenemos la recta A, B, y nos dice que cortará a la recta C, D en el punto P. Ahí está ese punto P en cuestión, en esa intersección de rectas. Y también nos dice que esa recta A, B, intersectará a C, D en el punto Q. Tenemos esa representación y ese punto en mención. Supongamos, nos dice que los puntos P, D, A y Q aparecen sobre una recta en ese orden. Precisamente ahí tenemos los puntos P, D, A y Q en la recta A, B en cuestión. Nos dice además, la recta A, E, corta a las rectas C, D y D, T en los puntos R y S. Ahí tenemos a la recta A, E, y nos dice que respecto a la recta C, D hay un corte en el punto R. Ahí está denotado ese punto R en la intersección de las rectas en cuestión. Nos dice que también respecto a la recta D, T, hay un punto de intersección denotado con S. Está la recta D, T, la recta A, E y su intersección en el punto S. Dice, supongamos que los puntos R, E, A y S aparecen sobre una recta en ese orden. Precisamente los puntos R, E, A y S figuran sobre la recta en mención. Con ello nos pide demostrar que los puntos P, S, Q y R están en una misma circunferencia. Lo cual nos da a entender que son puntos concíclicos. Eso se podrá demostrar a través de la generación de un cuadrilátero que cumpla con las condiciones angulares requeridas en la circunferencia mediante lo ya conocido como choque y rebote. Bien, ahí tenemos el gráfico con todos los datos consignados y veremos a continuación una propuesta de solución. Es evidente que los triángulos B, T, C y B, T, E son congruentes. En este caso lo hemos denotado de esta manera. Triángulo T, B, C es congruente al triángulo T, D, E. Y el caso de congruencia es lado, 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 como se puede evidenciar con las marcas y o los colores. Ahí tenemos la representación también de cada uno de los lados correspondientes, denotados con A, B o C, dependiendo del caso. Entre las longitudes A y B tenemos una medida tal como beta en ambos casos. Ahora bien, fijémonos en el triángulo B, Q, T. En él notamos que un ángulo interno es alfa y el ángulo externo asociado al vértice T es beta. Esto trae como consecuencia que el otro ángulo interno, esto es el ángulo interno afinal punto Q, deberá ser la diferencia. Esto es beta menos alfa. Ahora, regresando al gráfico original, notaremos algo similar en el triángulo S, T, E. Notamos un ángulo externo beta y un ángulo interno de medida alfa. Eso conduce a que el otro ángulo interno sea beta menos alfa. De vuelta al gráfico original, notaremos que existe un caso de semejanza. Esto es entre los triángulos de color naranja y color rojo. Entonces podemos aseverar, por las correspondencias angulares alfa y beta menos alfa, en ambos triángulos, que T, B, Q es semejante a T, E, S. Entonces podemos aplicar una regla de proporcionalidad. T, Q es a T, B en el triángulo en rojo, como T, S es a T, E en el triángulo naranja. Esto asociado a las medidas angulares alfa y beta menos alfa. De ello, podemos deducir entonces que T, Q es a A, que es la medida de T, B en efecto, como T, S es a B en el triángulo naranja. ¿Qué trae como consecuencia a ello? Que T, Q sea igual a A por alguna constante, que en este caso la hemos denotado por una K. Y T, S sea igual a B por esa constante en cuestión K. De vuelta al gráfico, tenemos la correspondencia de los segmentos de T, T, S y C, T, T, Q respecto a la propiedad de la potencia de punto. Nótese que T cumple con esa propiedad, puesto que C, T por T, Q es igual a B, T por T, S. Eso sugiere que por esos cuatro puntos podría pasar tranquilamente de una circunferencia. Esto es, los cuatro puntos de dimensión son concíclicos. Aquí notamos algo característico, y es la semejanza triangular. Nótese que los lados son A y B para el triángulo menor, y en el triángulo mayor tenemos A por K y B por K. Y los ángulos entre esas medidas de lados son congruentes. Entonces aquí las medidas están representadas con phi. Nótese que si acá proponemos un ángulo omega en D, S, Q, por choque y rebote, podemos aseverar que el ángulo Q, C, D también medirá omega. Del mismo modo, que si proponemos que la medida del ángulo S, Q, C sea tal como cita, eso trae como consecuencia, por choque y rebote, o por correspondencia de semejanza, que el ángulo S, D, C también medirá cita. De vuelta en el gráfico, notamos la siguiente peculiaridad, que por diferencia angular, la medida del ángulo ASQ, tendría que ser el ángulo marcado en amarillo, que en este caso es omega, menos el ángulo con marca en celeste, que en este caso es beta menos alfa. Esa diferencia será igual a omega menos beta más alfa. Lo propio puede verificarse en la medida angular A, Q, S. Ahí notamos que el ángulo remanente debe ser la diferencia entre cita y beta menos alfa. Esto es, el ángulo A, Q, S tendrá por medida cita menos beta más alfa. Ahora, notemos el cuadrilátero PCTB. En ese cuadrilátero, tenemos una medida de un ángulo interno, como beta, y dos ángulos en la zona externa, tales como alfa y omega. Dada esa configuración, ya podemos encontrar la medida del ángulo VPC. Esa medida de ángulo, más el ángulo beta, dará como resultado, la suma de ángulos alfa y omega. Despejando entonces la medida del ángulo VPC, tendremos que eso será igual a omega más alfa y menos beta. Algo similar ocurre en el cuadrilátero R, B, D, E. En ese cuadrilátero, podemos determinar la medida del ángulo D, R, E. Notamos que esa medida angular D, R, E, más beta, tiene que ser igual a cita más alfa. Despejando la medida angular D, R, E, notamos que eso es igual a cita más alfa menos beta. Ahora sí, de regreso en el gráfico original, notese esta correspondencia angular. Podemos aseverar entonces que en PSQR se ha generado, o se podría generar, un cuadrilátero de tipo inscriptible, dado el choque y rebote coloquial. Entonces, notese aquí que la medida del ángulo QPR es igual a la medida del ángulo QSR. Y además, la medida del ángulo PRS es igual a la medida del ángulo PQS. Eso trae como consecuencia finalmente que PSQR sean puntos concíclicos. Quiere decir que por esos puntos pasará una circunferencia, en este caso denotada de color celeste. A esta circunferencia podemos llamarla gamma. Quiere decir entonces que los puntos PSQR pertenecen a gamma. Y así hemos logrado demostrar que esos puntos en mención, esto es PSQR, son concíclicos. Así termina la explicación de una propuesta de solución a este ejercicio de la Olimpiada Mundial de Matemática. Espero que haya sido de su interés, de su utilidad, y nos vemos en un próximo video. Gracias. Mención especial se merece el equipo peruano por haber ocupado la posición número 19 en la tabla global, consiguiendo el primer lugar en Latinoamérica, junto con Brasil.